T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch ¡Adiós, tortuguitas! ¡Vayan al mar! ¡Hola, Tim! ¡Hola, Elby! ¿Qué es eso? ¡Es una tortuga! ¿Una tortuga? ¿Dónde la encontraste, campeón? La encontré en la alberca del jardín. Estaba en el filtro. ¿En el filtro? La salvé, ya se iba a ahogar. ¡Oh, wow! Eso hubiera sido muy malo, pero creo que está bien. Parece que necesita descansar para reponer sus fuerzas y su energía. No podemos tenerla mucho tiempo con nosotros. Está bien. Debe ir al mar, ahí es donde pertenece. ¿Te gustaría aprender más sobre las tortugas? ¡Sí! Conozco un lugar en el sur de la Isla Padre. ¡Y tiene muchas tortugas marinas! ¡Wow! Esta no es una tortuga marina, esta es de jardín. Pero sigue siendo una tortuga y podemos aprender cómo curarla. ¡Excelente! ¡Oh, wow! Ya le habías hecho un refugio en Latina. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste Tim? ¡Sí! ¡Bien! Pon a Tim en su refugio. ¡Tenemos que empezar nuestro viaje a la isla! ¡Adiós! ¡Que descansen! ¡En marcha! ¡Oh, ya empezó a correr! Al fin llegamos al centro de rescate de tortugas marinas. Hay que entrar para ver a todas las tortugas marinas reales. ¿Estás listo? Ariana trabaja aquí. Tiene algo de alimento y dejará que le des de comer a las tortugas. ¿Estás listo? Lo quiero. Entonces hay que ir. ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta pequeñita se llama Gaby. ¡Gaby! La pequeña Gaby está aquí porque se enganchó en un anzuelo y por eso estamos curándola. Tenemos camarones, algunos peces y también un par de calamares aquí. ¿Calamares? Las tortugas llevan una dieta a base de proteína. Parece que Gaby quiere un poco más de comida. Hay otra tortuga en este tanque. ¿Cómo se llama? La tortuga más grande se llama Señorita Shakira. Está aquí porque un bote la golpeó. Al momento que el bote la golpeó, le pegó atrás del caparazón y le entró aire. A eso le llamamos caparazón de burbuja y eso le provoca problemas para nadar. ¿Cómo deciden los nombres de las tortugas? Casi siempre las rescatan en la playa, sobre todo los visitantes. Es raro que las encuentre un miembro del personal y quien las encuentra les pone un nombre. Disculpa, ¿y saben cuántos años tiene Shakira y Gaby? Es muy difícil saber la edad exacta de las tortugas y más si no son nuestras. Más bien un cálculo basado en su tamaño. La pequeña Gaby tiene entre dos o cuatro años y Shakira tiene entre ocho y diez años. Ya conocimos a Gaby y a Shakira, pero hay otras tortugas. Hay que alimentar a otras pequeñitas. Sí, muy bien, aquí tenemos a Maddie Jacks. Ella es una caguama. Maddie, perdón, no escuché. Maddie Jacks. Maddie Jacks. Maddie Jacks. La gente sabe que está lastimada porque cuando te acercas un poco, puedes ver que en un lado de su caparazón le falta un trozo enorme en el lado derecho. Increíble, mira eso. Es por una mordida de tiburón. ¿Cómo que la mordió un tiburón? Sí, un tiburón mordió a Maddie y le quitó un trozo de su caparazón y de la aleta trasera. ¿Y crees que pueda regresar al mar en las condiciones que está? Lo veo difícil. Sí, sí puede regresar al mar. ¿Y hay posibilidad de saber qué tipo de tiburón la mordió? He pensado que tal vez pudo ser un... ¿Un tiburón tigre? Sí, creemos que pudo ser un tiburón tigre porque tienen una mandíbula tan fuerte que rompen los caparazones de las tortugas. Por aquí tenemos a Alison. Es una tortuga con una sola aleta. Solo tiene una aleta delantera derecha. Quizá las otras tres se las quitó un depredador. Podría haber sido un pez grande o un tiburón pequeño. ¿Qué es esto? Es calamar. ¿Calamar? Se pone muy feliz cuando le dan su alimento. Ahí dice que es la prótesis de Alison. Es como una aleta artificial. Algo así. La estamos probando. Lo que hacemos es atarlo a ella y esa aleta que sale de la parte de arriba es como un timón para ella. Le da la dirección que necesita para moverse como el remo de una canoa. Lo que hacemos con Jerry y con todas nuestras tortugas nunca lo haríamos con una tortuga salvaje. Se trata de algo así como un tiro al blanco. Básicamente hay que poner este pequeño rectángulo en el agua y las tortugas tienen que venir y golpear en el centro. Hola, ¿ya sabes qué hacer? Yo creo que está pensando, oigan, ese color me gusta, tengo que golpear el centro. Lo tengo, casi lo tengo. Bien hecho, buen trabajo. Ah, ¿chasqueaste los dedos? El chasquido lo hacemos para que cuando lo escuche sepa que hizo un buen trabajo. Uh-oh, creo que Jerry está distraído. Está pensando, quiero asomarme por la ventana. Ay, eres muy linda. Una de las cosas que hacen aquí es ayudar a las tortugas a poner sus huevos y hacen nidos para que nazcan y se vayan al mar. Así es, patrullamos todos los días. Tenemos trabajadores en la playa buscando a las mamás. Buscamos a las mamás que van saliendo del agua y ponen sus huevos, o en otro caso rastreamos sus huellas. Rastreamos sus huellas hasta el nido, luego tomamos sus huevos y los reubicamos en nuestro nido, el cual es más seguro. Este pequeñito se llama Stevie, lo encontramos y lo trajimos. Si se acercan un poco verán que su mandíbula está aplastada y le falta un ojo. Esperamos que siga sanando y cuando crezca pueda volver a vivir en el mar. Ojalá lo podamos liberar. Stevie es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño. Es como una galleta Oreo con aletas. Sí, una galleta Oreo. El B, él es Brian. Y Brian nos va a llevar a ver a una tortuga que tuvo que ser operada y sigue en proceso de recuperación. Ok. ¿Qué te parece si vamos con él? A darle su medicina. La miel nos ayuda a curarles las heridas. Ajá. Por cierto, es miel pura de entejas. Solo es el frasco. En realidad usamos una miel muy buena que viene de Nueva Zelanda. Miel medicinal. ¡Qué bien! Sí, miel medicinal. Tiene muchas vitaminas y minerales. Funciona como antibiótico. Tenemos que aplicar con mucho cuidado una gran cantidad de miel en la herida. Ella es Carolina. Es una tortuga casi adulta del Atlántico. Es muy hermosa. ¿Casi adulta? ¿Cuántos años crees que tenga Carolina? Cerca de 15 años. ¡15 años! ¡Wow! Eso en años tortuga significa que es adolescente. Esperamos que en un mes esté sana para liberarla. Elby, estamos en la tienda de regalos. Hay algunas tortugas aquí. Creo que esa se parece a Allison. ¿Tú qué crees? Sí. ¿La recuerdas? La tortuga que tenía una prótesis para su aleta. Claro. Funcionaba así. ¿Puedes llevártela? ¿Quieres llevar a Allison a casa con nosotros? Sí, quiero. Excelente. Hay que irnos. Elby, llegamos a la playa. Vayamos a proteger algunos huevos de tortuga. ¡Qué cool! Seguro hay por allá. ¡Mira, Elby! Es un nido de tortugas, ¿lo ves? Creo que solo quedan tres nidos de tortuga en esta playa. Están enterrados en la arena, ¿lo ves? Esperaremos con mucha paciencia hasta el amanecer para que salgan del cascarón y se irán al mar. ¡Excelente! ¡Woohoo! Aunque tendremos que esperar. Elby, ha sido una larga espera, ¿no crees? Pero al fin está amaneciendo. Veamos cómo las pequeñas tortugas salen de su cascarón. ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Esto es increíble! ¡Adiós, amiguitas! ¡Vayan a su casa, al mar! ¡Ah, ya sí! ¡Adiós! ¡Phala, volvís! ¡Llegamos! Elby estará emocionado cuando le muestre la nueva sorpresa del parque. ¿Dónde estará? ¡Ranger L.B., ¿dónde estás? ¡Oye, quieto! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo! Ahora buscaré a Ranger L.B. Después te sacaré de ahí, ¿sí? ¡Ranger L.B., ¿dónde estás? ¡Traigo una gran sorpresa! No lo veo aquí. Espérame, ahora vuelvo. Quiero presumirte. Ya escondí casi todos mis huevos de Pascua. Ranger L.B. no podrá creerlo. ¿Y eso? ¿Qué será? ¿Y esta jaula? ¿Quién la puso aquí? Ay, hola, pequeñito. ¿Qué haces aquí? ¡Qué lindo! ¡Au! ¡Oye, me mordiste! Ese es un gran rugido para un pequeño como tú. Te ves muy amistoso. Yo creo que necesitas salir de ahí. ¡Ya puedes salir! ¡Hola, Ranger L.B., te estaba buscando! ¡Oh, solamente estoy jugando con... ¡Oh, lo encontraste! ¡La gran sorpresa! ¡Esta será la nueva mascota para el centro de control! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Saquémosla! ¡Está abierto! ¡Se escapó! ¡Espera! ¿En dónde está? ¡No está aquí! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Tenemos que buscarla! ¡Vamos por allá! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡Por ahí! ¡Busquémosla! ¡Dobemos encontrarla! ¡Pero, esperato! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Acaso no le pusiste un nombre? No, aún no se me ocurre un nombre. ¿Qué te parece el de... ¡Bob? ¿Bob? ¡Sí! Pero, bueno, será Bob. Lo llamaremos Bob. ¡Vayamos a buscarla! ¡Busquémosla! ¡Bob! ¿Dónde estás, Bob? ¡Bob! ¡Ven aquí, Bob! ¡Bob! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Revisa bajo el sofá! ¡Bob! ¡Eso es peligroso, sí! ¿Seguro que no está ahí? ¡Bob! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¿Encontraste algo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Oh, es un emoji sonriente! Bueno, ven, sigamos buscando. ¡Bob! ¡Sé que estás en alguna parte! ¡Bob! ¡Bob! ¡Sal, Bob! ¡Bob! ¡No está aquí! ¡Tal vez está al frente! ¡Vayamos! ¡Rápido! ¡Hay que buscarlo! ¡Bob! ¡Ven aquí! ¿Por qué te detienes? ¡Hay algo debajo del mantel! Espero que sea Bob. ¡Sí! ¿Viste? ¡Se está moviendo! ¡Sí, es Bob! ¡Creo que la encontramos! ¡Vayamos por ella! ¡Bob! ¡Ven aquí! ¿Qué haces ahí? ¡Ven! ¡Bob, salte! ¡Vamos, ven! ¡Bob! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Regresa! ¡Se escapa! ¡Hay que seguirla! ¡Rápido! ¡Vete tras ella! ¡Atrápala! ¡Bob! ¿Dónde está? No lo sé. Tal vez aquí abajo. ¡Bob! Ok. Revisaré. Creo que está bajo este sofá. Creo que no está. ¡Bob! 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 ¡Sal de ahí, Bob! ¡No hay nada! ¿Dónde estás? ¡Hay un velociraptor! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Cómo fue que llegó aquí? ¡No lo sé! ¡No puede ser! ¡Dejaste la puerta abierta! ¡Yo no lo hice! Escucha, tenemos que ahuyentar al velociraptor antes de que él encuentre a Bob y se lo coma. ¡Ay no! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Piensa, piensa. ¡Golosinas! ¡Es una gran idea! ¡Golosinas! ¿Dónde están? Están donde guardamos el pan. ¿Dónde guardamos el pan? ¡Regresemos y consigamos esas golosinas! ¡Vayamos lento! ¡Hagas ruido! ¡No, no, no, no! ¡Ve! ¡Ve! ¡Sí! ¡Rápido! ¡El velociraptor está regresando! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Aquí están! ¡Las golosinas! ¡Shh! ¡Ahí están! ¡Los tienes! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Listo! Tomemos algunas golosinas. Haremos un camino con ellas para alejar al velociraptor de la casa, ¿sí? Ahora dame unas cuantas y las iré a poner. ¡Eso es! ¡Oh, wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Sí lo son! ¡Son excelentes! ¡Pondré estas adentro! ¡Sepáralas más! ¡El velociraptor no necesita tantas! ¡Bien hecho! ¡Ya viste! ¡Parece el mini hog dog! ¡Tienes razón! ¡Por eso les gustan a los velociraptors! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Voy a la piscina! ¡Oh, a la piscina! ¡Ajá! ¿Lo llevarás hasta la piscina? ¡Sí! ¡Pon otro ahí! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Tenemos! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho! ¡Escondámonos en los arbustos y esperamos a que salga de la casa! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Silencio, silencio! ¡No quiero que el velociraptor nos escuche ni vaya a salir antes! ¡Aquí es un buen... un buen escondite! ¡Sí lo es! ¡Así es! ¡Y saldrá en cualquier momento! ¡No sale! ¡No lo veo! ¡Rayos! ¡No huele las golosinas! Oye, ¿sabes a qué me recuerda esto? ¡No sé a qué! ¡Cuando estábamos en el parque de animales! ¿Recuerdas que les dimos comida? ¡Ah, sí! ¡Intentábamos alimentarnos! ¡Ranger L.B., un avestruz! ¡Wow! ¡Señor avestruz, ¿quiere comida? ¡Este enorme! ¡No puede comerlo de mi mano! ¡No echaré en el suelo! ¡Ahí está! ¡Ranger L.B., ahora hazlo tú! ¡Ok! ¿Quieres comer? ¡No! ¡Ven! ¡Escucha! Estamos aquí en el Rancho de Vida Salvaje Natural Bridge y vamos a practicar alimentando a los animales porque no lo hicimos muy bien alimentando a los dinosaurios, ¿correcto? ¡Ah, es cierto! ¡Tuvimos un momento difícil! ¡Creo que sí! ¡Además, hace mucho que no venimos al parque de animales! ¡Exacto! ¡No hemos venido! ¿Estás listo para subir al vehículo e ir a hacer el recorrido? ¡Estoy listo! ¡Adiós, señor avestruz! ¡Volveremos antes de irnos! ¡Adiós! ¡Que tenga un buen día! ¿Qué animal crees que sea, Ranger L.B.? Parece un Oryx del Cabo Macho ¿Y eso? ¿La Ranger J te lo dijo? ¡Sí! Y ese es un animal africano, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Excelente! ¡Un arruí! ¿Es un arruí? ¡Sí! ¡El arruí viene hacia nosotros! ¡Arruí! ¡Arruí, sí! ¿Qué tal? ¡Hola, arruí! ¡Oh, espera, espera! ¿Dónde está la comida? ¡Uy! ¡Ten! ¡Aquí tienes! ¡No, no la tomes de mi mano! ¡Intentaré ponerla en el suelo! ¿Vas a golpear mi vehículo? ¡Espero que no lo hagas! ¡Pero estás muy cerca! Ranger L.B., intenta llamar su atención ¡A ver si puedo! ¡Eso es! ¡Comida! 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 ¡No, no, gracias! Ahora dormiremos, tomaremos una siesta, no queremos comida ¡Ahora, Ranger L.B., estamos entrando a territorio Kilimanjaro! ¿Sabes qué es el Kilimanjaro? ¡No! Es una montaña en África ¡Wow! ¿Y sabes quién la escaló? ¿Quién? ¡El despreciable G! ¿Qué? ¡Sí, de verdad, no sé cómo, pero logró hacer eso! ¡Hola, escuchen! ¡Tenemos comida! No, gracias, tenemos hierba No coman eso o prefieren la hierba que los granos Creo que es un búfalo y un longhorn De hecho, son un par ¡Ranger L.B., un avestruz! ¡Sí, ya lo vi, ya lo vi! Creo que viene hacia acá ¡Saca la comida! ¡Comida, comida! ¡Espera, ahí va uno corriendo! ¡Mira cómo corre! ¡Oh, asombroso! ¡Viene uno por el camino! ¡Viene hacia nosotros! ¡Tengo comida! ¡Sí! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no entres aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Podría mordernos! ¡Oh, wow! ¡Es un ave enorme! ¡Oh, quiere entrar! ¡Oh, oh! ¡Espera, vuelve, vuelve! ¡Oh, fantástico! ¡Es un búfalo grandioso! ¿No lo crees? ¡Oh, qué animal es ese que está a la derecha! ¡Oh, hay avestruz! ¿Quieres comida? ¡Sí, ven! ¡Ven aquí! Ahí hay más astruces. No puedo decirlo bien. Eso hace... ¡Avestruces! Creo que ahí hay más astruces. ¡Avestruces! ¡Avestruces! Creo que veremos. Creo que vejemos a otra avestruz por ahí. ¡Ese parece que viene hacia acá! ¡Comida! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No tienes que quitarme la... ¡Ay, de la mano! Quiere la comida, pero no se la daré. ¡Ay! Ten. Ahí tienes. ¡Mira, Ranger L.B.! ¡Jirafas! ¡Oh, qué bonitas! ¡Son hermosas! ¿Qué está haciendo esa? Se inclina para poder comer un poco de hierba. ¡Oh, sabe bien! Mira, Ranger L.B. Mueven sus patas juntas. Se mueven en la misma dirección las del lado izquierdo y también en la misma dirección las del lado derecho. Con un caballo es diferente. Creo que las jirafas son las únicas que caminan así. ¡Mira! ¡Es un rinoceronte blanco! ¡Wow! ¡Es un animal enorme! ¡Exacto! ¡Enorme! ¿Y qué hay otro detrás de él? ¡Hay crías allá arriba! ¿Las crías arriba? ¡Ah, ya las vi! ¡Están corriendo! ¡Increíble! ¡Mira ese emu que viene hacia aquí! ¿Quieres un poco de comida. ¿Quieres un poco de comida de emu? Espero estar en lo cierto y que sea un emu. ¿Crees que lo es? ¡Claro! ¡Hay una cría de emu! ¿Es un pato o es un emu? ¡Sácalo de la bolsa! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh! ¡Lo está sacando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Deberíamos darle comida a la cría. Ahí tienes la comida. ¡Oh, están comiendo del suelo! Hay una pequeña cría aquí. Debes moverte, pequeño, o te atropellaré. ¡Oh, ya se va! ¡Adiós, pequeño! ¡Adiós! Ranger L.B., volveremos a la sección principal. Volvamos. ¿Vamos con los animales de granja? Sí. A ver lo que tienen ahí. No te comas la bolsa. Aquí hay otro que tiene hambre. ¿Quieres un poco? ¿Quieren la bolsa? ¡Cómanse lo del suelo, la comida! Y sigue comiéndose la bolsa. ¡No, no te la comas! Solo quieren las cosas altas en fibra, ¿no? Fue excelente que el primo V.K. nos ayudara a alimentar a los animales. Ajá, nos ayudó. Aunque solo querían la bolsa de papel, ¿no? Fue gracioso. ¿Escuchas eso? Lo escuché. Algo pasa. Tenemos que ir allá. ¡Deprisa! ¿Qué estará pasando? ¡El velociraptor fiabó! ¡Se lo comirá! ¡Pobre Bob! Espera un minuto. ¿Se lo comió? ¡El velociraptor se va! ¡Bob logró vencerlo! ¿No lo hizo? Bob estará bien. Vamos a ver. Espero que esté bien. ¿Bob? ¿Bob? ¡Bob! ¡No huyas! ¡Rivisa! Escucha, Bob. Tenemos un regalo para ti. Tranquilo, Bob. ¡Qué valiente! ¡Enfrentaste al velociraptor y ganaste! Ok. Quiere escapar porque está muy cansada. Escucha, Ranger L.B., no podemos tener un gato llamado Bob como nuestro gato guardián, ¿no crees? Piensa en otro nombre. ¡Ya sé! Oigan, Rangers en casa, si creen tener un mejor nombre para el gato, Bob, díganlo en los comentarios. ¡Sí! Es una buena idea, Primaela, pero no tenemos un auto de control remoto. Necesitamos tener otro plan. ¿Qué podría ser? ¿Qué me ocurrió otro plan? ¿Tienes otro? ¿Cuál es? Podemos usar la máscara azul de velociraptor como cuando L.B. vio a uno en el refrigerador. ¡Oh! ¿Recuerdas esa vez el refrigerador? ¡Aún lo recuerdo! ¡Ay, no! Creo que el Ranger L.B. ya se tardó. ¡Es un terremoto! Nunca había estado en un terremoto. ¿Y si esa grieta que vimos en el suelo tuvo algo que ver con esto? Ok, será mejor que revise. ¡Uh! ¡Es una de las nuevas y potentes pistolas de dardos! Me la llevaré en caso de que me encuentre algún dinosaurio. Eso es. Andando. Iré a investigar. ¡Un raptor en el refri! ¿Y ahora qué hago? ¡La ventana! ¿Podría salir por ahí? ¡Ay, no! ¡Está cerrada! ¡No podría hacerlo! Bien. Quizás hay algo aquí que pueda ayudarme. ¡No puede ser! ¡Miren el humo! ¿Vapor? No sé qué está saliendo de esta grieta. ¿Esa será lava? ¡Uy! ¡Está caliente! Creo que sí es lava. Creo que esto realmente podría ser de un volcán. ¡Ranger L.B. estaba en lo cierto! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Es un volcán! ¡No! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Ay, no! ¡Está en erupción! Creo que... ¡Destruirá todo el parque de dinosaurios! ¡Oh, no! ¡Me disparé en el pie con un... ...dardo para dormir! ¡Esto no servirá! ¡Es la máscara de Blue! ¡Esto debe funcionar! ¡No! ¡Esto debe funcionar! ¡Esto debe funcionar! Necesito mantenerme en silencio. Espero... ...que esto funcione. Si no... ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Funcionó! ¡Será mejor que salga de aquí! ¡Ay, no! Creo que la pistola de dardos me puso a dormir. Oye, un minuto. No puedo mover mis brazos y piernas. Esto no está bien. Esos dardos tenían un somnífero potente. No importa. ¿Y ese ruido? ¡Es una estandida de velociraptors que se alejan del volcán! ¡Ay, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Justo a tiempo! ¡Mis juguetes! ¡Sí, Ranger Aarón! ¡Tirex! ¡Despierta, Ranger Aarón! ¡Despierta! ¡Volcán, volcán, volcán, volcán! ¡Ranger, Elby! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay un raptor! ¡Y estaba persiguiendo! ¿Un raptor? ¡Tenemos problemas más grandes que un raptor! ¡Hay un volcán en erupción que destruirá todo el parque! Oye, Elby... ¿Volcán? ¿No está el volcán? ¡Creo que estuve soñando! ¡Sí! ¡Pero ese raptor no es un sueño! ¡Raptor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Ranger, Elby! ¡Espérame! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Es una buena idea, Prima Ela, pero no tenemos la Máscara Azul de Velociraptor! ¡Algo! ¡Algo más sí nos debe ocurrir! ¡Creo que tengo otra idea! ¡Rociará a los Velociraptors como lo hizo la otra vez, Ranger Elby en la piscina! ¡Oh, cierto! ¡El día de la piscina! ¡Eso fue divertido! Ahora, que ya tenemos todas las sorpresas, hay que abrirlas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¡Un Velociraptor! ¡Rápido, escóndete aquí! No quería esconderme cerca de este tanque. Ok, el Velociraptor no se ha movido. Parece que está bebiendo agua. Mira, te dije que necesitaban las estaciones de enfriamiento para poder hidratarse. ¿Hidratarse? Sí, hidratarse. Cuando hace mucho calor, pierdes líquidos y necesitas beber agua para recuperarlos. Oye, ¿por qué estamos hablando de esto cuando hay un raptor en el patio? Sí, probablemente no sea el mejor momento para una lección de hidratación. ¡Shh! Ahora, tendremos que correr hacia él, centro de control, para poder ver qué hay en las sorpresas que la Ranger Jane nos dejó. Ay, pero no creo poder correr. El Velociraptor nos verá y nos perseguirá. Sí. Necesitamos un plan. Tengo una idea, pero tendré que hacer algo. ¿En serio? ¿Qué piensas hacer? Yo no pienso ir. ¿Cuál es tu plan? ¡Shh! ¡Shh! No hagas ruido, te escuchará. ¡Shh! ¡Con cuidado! Me quedaré aquí y protegeré las sorpresas. ¡Cuidado! ¿Qué piensas hacer? ¡Oh! Tienes la trampa de agua. Es una buena idea. ¡Ya vienes! ¡Date prisa! ¡De acuerdo! ¡Rápido! 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 ¡Uy! Dejé uno aquí. ¡Anda! ¡Entra! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Uy! ¡La puerta está cerrada! ¡Entra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Esa es una buena idea, Primo Jack, pero tampoco tenemos una rociadora de agua. ¡Ay, no! Tenemos que hacer un plan con algo que tengamos aquí. Yo sé de algo que tenemos con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué? Tenemos el gran iranosaurio Rex en mi mochila. ¿En serio? ¡Sí! Entonces hay que sacarlo. ¡Uh! ¡En silencio, en silencio! ¡Oh! ¡Mi brazo se atoró! ¡Oh! ¡Esto les va a gustar! ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué dinosaurio! ¡Está gigante! ¡Es un T-Rex del mundo jurásico y está furioso! ¡Véanlo! ¡Tengan muchas cicatrices! ¡Oh, sí! ¡Marcas de batalla! ¡Qué cool! ¿Su mandíbula se abre? ¡Intentemos! ¡Oh! Entonces díganme, ¿cómo lo usaremos para acabar con los velociraptors? ¡Yo los asustaré! ¡Oh! ¡Puede funcionar! ¡Sí! ¿Crees que puedas asustarlos mientras corremos hacia el vehículo? ¡Sí! ¡Arriesgaré todo por el equipo! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Está funcionando! ¡Otente hacia el vehículo! ¡No se puede! ¡Rápido! ¡Vamos hacia el vehículo! ¡Corran! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡No te dejen! ¡Todos suban! ¡Y las llaves! ¡Aquí están! ¡Rápido ya! ¡Súbete! ¡Vamos adentro! ¡Sube, Elby! ¡Llegué! ¡Rápido! ¡Cierren la puerta! ¡Tenemos que irnos! ¡Cierren la puerta, Elby! ¡Ya arranca! ¡Abróchense los cinturones! Creo que eso no va a funcionar como con el pequeño velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger Elby vio a un T-Rex en Jurassic Quest. ¡Oh, sí! ¡Eso funcionó muy bien! ¡Lo recuerdo claramente! ¡Oye! ¡Ranger Elby! ¡Ranger Albon! Lo siento por eso. ¡Ey! Me da gusto que hayas vuelto. Ahora, todos los dinosaurios están sanos y salvos. Entonces estamos listos. ¿Y las puertas? Todas cerradas. ¡Eso es perfecto! Estamos listos para nuestra primera noche como guardias. ¡Listo! Entonces, hay que hacerlo. Esto nos tomó un total de siete minutos. ¡Ay, no! ¡Que haremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye, tengo una idea! ¿Cuál? Voy a ir rápido al baño. ¿Al baño? ¿Qué te digo? Si es lo que tienes que hacer... Ahora regreso. Yo mantendré todo a salvo aquí. ¡Ok! ¡Hazlo, Elby! ¡Anda! ¡Nos vemos después! ¡Ranger Elby! ¡Olvidaste tu okey-dokey! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita. Esto me da una idea, ¿eh? Veamos. ¿Hola? ¡Uh, sí! ¡Hola! ¡Echo! ¡Lunes, lunes, lunes! ¡El rally de Monster Truck! ¡Uh, tengo una mejor idea! ¡Ah, es agotador! ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar. ¡Uh, qué sonriente! No creo que haya sido él. ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos. Tiene que ser uno real. Voy a ver qué es. ¡T-Rex! Espera. ¿No había un T-Rex ahí? Bueno, es... ¡T-Rex! ¡Y él cobró vida! Y está por allá. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger Elby! ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Aaron? Sí, sí, ven acá. Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? Ven, ven acá. Que vengas, Elby, solo ven acá. ¡Oh, quieres que vaya para allá! Rápido, ahora vayamos a la oficina. ¡Ah! Verá. ¡No me voy a recordar. ¡Sí! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No me voy a recordar! ¡No me voy a recordar! ¡No me voy a recordar! ¿Ya se fue? Ok. Oye, no sé cómo fue que el T-Rex cobró vida. No sé. Escuchaste lo que dijo Dustin. No dejar entrar o salir nada. Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Aaron, no estoy muy seguro de aquellas que están allá. Bien, quédate aquí. Mientras yo voy a revisarlas. Escóndete debajo de la mesa. Que no te escuche. Es una gran idea. Sí. Enciende tu walkie-talkie. Sí. Shh. Aquí voy. Silencio, Elby, por favor. Ya te escuché. Ya veo, ahí están las puertas. Ya casi llego. ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! Bien. Shh. Ya voy de regreso. Creo que ya está aquí. ¡Date prisa! ¡Curre, Rubén, que varón! Bien. Debemos llevar al T-Rex de vuelta a su plataforma para que vuelva a ser un animatrónico. Antes de que Dustin regrese en la mañana, tendremos problemas. Oye. Podemos congelarlo. Buena idea. Aunque creo que no debemos congelarlo en el lugar donde se encuentra ahora. Debemos atraerlo hacia su plataforma. ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! Auto a control remoto. ¡Sí! Podemos atraerlo hacia su plataforma y entonces disparas el dardo. Pero dudo que siga mi auto de control remoto. Mmm. Ese es un buen punto. Si lo hace, me sorprendería. Tienes razón, pero tengo una buena idea. ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal, pero ¿cómo piensas atarlo al auto? Esta cuerda lo engancharemos y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo. Nadie lo notará porque estará en su plataforma, ¿eh? Entonces, hacerlo. Sí. Esto ya está asegurado. Tomaré la pistola congeladora. Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido. ¡Shh! Pero en silencio. Mira, está distraído. Trae el cesto de basura. Ahora, coloca tu auto allá. ¡Listo! ¡Ay! ¡Shh! ¡Cierto, Rucón, la cuerda! Está entregado. ¡Shh! Dalby, no te vayas hasta que esté en posición. Debes estar atento. Ok. Dan unos dos segundos. Ten listo el walkie-talkie. Te llamaré cuando esté listo. Sí. Aquí vamos. Oh, espera un poco. No vayas muy rápido. El T-Rex podría perder interés. Aquí parece un buen lugar. Creo que es por aquí por donde debe pasar. Llegamos. Al ataque a Ranger, el B. ¡Funcionó! ¡El T-Rex está siguiendo el hueso! ¡Funcionó! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Y toma! ¡Y esto también! ¡Y esto! Congelado en el lugar correcto. Nunca se darán cuenta de que estuvo afuera de su plataforma. Así se hace. ¡Buen trabajo, Elby! ¡Sí! Muy bien. Subamos. El último en el Dinoparque. Terminemos todo este campamento. ¡Aquí vamos! ¡Eso es! Se supone que funciona. Podré monitorear a los dinosaurios desde cualquier lugar. ¡Tiny! Pero, ¿qué estás haciendo ahí, eh? ¡Casi me caigo del árbol del susto que me diste, Tiny! Y me habría dolido. Ok. ¡Wow! Realmente estás creciendo mucho, y lo mejor es que crecerás aún más. Necesitaremos un parque más grande para dinosaurios como tú, ¿eh? Un minuto. ¿Te ibas a comer este árbol, Tiny? No puedes comerte este árbol. Es mediados de enero. No hay hojas en este árbol, Tiny. Tienes que ir allá y comer lo que te dejó Ranger Elby ayer. ¿De acuerdo? ¿Dónde estará Ranger Aaron? ¿A dónde habrá ido? Bueno, ¿qué estará haciendo? Oh, hablando de Ranger Elby, ya está aquí. Hablaré con él sobre el dinocampamento. Oh, Ranger Aaron, ¿qué hacías arriba? Ah, bueno, Ranger Elby, estaba allá porque estaba poniendo la última cámara del dinocampamento, ¿eh? ¡Oh, sí! Todos los sistemas funcionan. Podremos ver a los dinosaurios desde cualquier lugar del parque. Será increíble. Excelente. Ok, ¿y dónde está? Oh, sí, el monitor. El monitor portátil está en el centro de control. ¿Quieres verlo? ¡Sí, claro! Hay que ir. Uh, se hace tarde. Será mejor que nos... ¿Qué, qué, qué, qué? Oh, mira. Creo que son marcas. Sí. Son como de dinosaurio. ¿Qué crees que lo haya hecho, eh? ¿Qué? Son marcas de T-Rex. Oye, no puede ser porque T-Bone está allá en su lugar y no puede ser de él. Tiene que ser de otra cosa, eh. No de un T-Rex. La misteriosa mami T-Rex. La misteriosa mami T-Rex. ¡Sí! Nunca la hemos visto. Oye. Hay que encontrarla. Cierto, y hay que traerla, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Oh, ya sé! Usemos los dardos rastreadores. ¡Oh, sí! Muy bien, hay que prepararnos. Vayamos por mami T-Rex. Llegamos. Estamos listos. Encontremos a ese T-Rex. Ok. Aquí vamos. Listo. Sí. ¿Listo? Sí. Hora de ir por mami T-Rex. Muy bien. Subamos al Dino Lator. Ok. Vamos por ella. Y no olvides tu chaqueta. Oye, espera, espera. Detente. No estoy listo, Ranger Aaron. Podría ser más peligroso que T-Bone. Oh, sí. Podría ser un T-Rex muy peligroso. Lo mejor será escondernos mientras la estamos cazando, aunque será algo complicado. ¿Qué hacemos? ¡Camuflaje! ¿Qué? Oh, sí, camuflaje. Es una buena idea. Ahora, ¡lánzalo! Una vez más. Ya casi está. Muy bien. Sí, se ve increíble. Cubrió al Dino Lator perfectamente. Sí, pero también hay que camuflarnos nosotros. Oh, sí, creo que este verde servirá. Sí. ¿Ahí hay más camuflaje? Claro. No, esa toalla azul no va a servir. Cierto, las hierbas no son azules. Es momento de cubrirnos. ¿Por qué no usamos pinzas para ropa? Sí, es buena idea. ¿Preparado? Sí. ¿Estás listo? Siempre. Bien. Vayamos por Mami T-Rex. Subamos. Oye, no olvides tu arma, lanzadardos. Y abróchate el cinturón. ¡Hora de cazar! Muy bien. ¡Prepárate, Mami T-Rex! ¡Con cuidado! Elvin, dime que tienes todo listo. Estoy listo. ¿Todavía no la ves? La estoy buscando. Muy bien. No. ¿A dónde vamos primero? Vamos por allá. ¿Por allá? Sí. Bien, entonces vamos. Mantente atento. Lo haré. No debe estar lejos. ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, seguro era un armadillo. Me equivoqué. Recuerda, los ojos abiertos. Bien abiertos. Ojos abiertos, sí. Creo que llegamos a un camino sin salida. No podremos seguir usando el DinoNator por aquí. Escucha. Tenemos que bajar y caminar ahora. Vamos, compañero. Por ese camino. Por ese camino. ¿Qué fue eso? Cuidado, compañero. Oí algo. Sonó igual que un rugido. Sí. Oye. ¿Qué es eso? Creo que algo se lo ha estado comiendo. Sí. Mira, hay algo ahí. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es un enorme colmillo! Sí. Definitivamente es del T-Rex. Tiene que ser de Mami T-Rex. Estoy seguro. Tal vez ella esté cerca de este lugar. Sí. O tal vez se fue por allá. No, 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 no. Ella se fue por allá. No, Ranger LV. Haremos esto. Hay que separarnos. Tú por allá y yo por acá. Y veamos quién la encuentra primero. Mantén los ojos abiertos. Si la ves, que no escape. Ven aquí, Mami T-Rex. ¿Dónde estás, Mami? Mejor preparo el dardo tranquilizante de una vez. Oh, tal vez se fue por allá. Es hora de dar enormes pasos. Ok. No parece que haya algo por aquí. Sigo su rastro. Pensaste que podrías escapar, Mami T-Rex, ¿eh? No de los Rangers. Un momento. Creo que este es el lugar. Está justo ahí. Ok. Mami T-Rex, ¿lista para esto? Cuídate. Tengo un dardo tranquilizante para ti. ¿Dónde estás, T-Rex? T-Rex. ¡Oh, T-Rex! ¿Dónde estará? ¿Lista, Mami T-Rex? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Por qué no está aquí? Seguro la T-Rex intentó comerse esto. Muy bien. Lo sé. Está cerca. Mejor empiezo a buscar pistas. Pistas, huellas, pistas. Bueno, de nada sirvió usar camuflaje. Aquí lo dejaré. ¿Hay pistas aquí? No. ¡Ciwin! ¡No! ¿Qué fue eso? Creo que Ranger LV encontró a Mami T-Rex. ¡Soró como un rugido! ¿Me copias, Ranger LV? Ranger LV, ¿me escuchas? ¡Oh, es otro rugido! ¡Oh, claro! Casi lo olvido. Usaré el monitor que coloqué. Y... ¡Creo que al fin la encontró! ¡Oh, oh! ¡Eso no está bien! Iré a por él. Es por allá. Vendré luego por esto. ¡Ya voy, Ranger LV! ¡Resiste! ¡Voy por ti! Pero, ¿dónde estás? ¡Es por allá! ¡El V! ¡Ya voy por ti! ¡Ranger LV! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! Estoy seguro que aquí estaba. Sí, porque ahí está la cámara. Y veía esta roca de aquí. Esta roca tiene dos zapatos. Debe ser por eso que todos los juguetes de Ranger LV siempre se van y desaparecen. Oye, ¿dónde estás? ¡Ah, T-Rex! ¡Ranger LV! ¡El T-Rex se fue! ¡Espera! ¿Por qué estás huyendo? ¡El T-Rex! ¡Ranger LV! ¡El T-Rex! Se fue. Bien. Supongo que buscaré a Mami T-Rex yo solo. Ok. Yo sé. Y Mami T-Rex está por aquí. Espero que Ranger LV haya vuelto al centro de control. ¿Qué esperas, T-Rex? Sé que estás muy cerca de aquí. ¿Y eso? Fue un rugido. No está en ningún lado. Ven aquí, T-Rex. ¿Qué pasa? No veo a Mami T-Rex por aquí. La perdimos. Mejor regreso a... Un momento. ¡Eso! ¡Mami T-Rex! ¡Tengo que huir de aquí! ¡Mami T-Rex! ¡Oye! ¡Tengo un regalo! ¡Para ti! ¡Mami T-Rex! Yo me esconderé en lo que hace efecto. ¡Está funcionando! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Mami! Ahora ya te lograremos rastrear. Con este aparato que tiene una aplicación. Solo espero que funcione. Lo voy a probar. Veamos. ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Y se está alejando en el rastreador! ¡Sí funcionó! ¡Mami T-Rex! ¡Ya sabemos tu ubicación! Me reuniré con Ranger LV en el centro de control. ¿Y bien? ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, Bob. Se acabó Halloween. Te tengo que guardar y yo regresaré a T-Rex Ranch. ¿Está bien? Ay, espero que no te desarmes. ¡Hola! ¿Qué pasa, Ranger Aaron? ¿Qué haces? Hola, Ranger LV. Estaba recogiendo los adornos de Halloween y voy a guardar a Bob porque ya no debe estar aquí. ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó. Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? No, ¿tu cubeta de dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces que me dieron. No, no la he visto. ¿La perdiste? Ajá. ¿La perdiste? Sí. No puedo creerlo, ni hablar. Oye, espera. ¿Qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran. ¡Ay, qué gran idea tienes, iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Te ayudo? Me gusta. No, gracias. Yo puedo solo. Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob. ¿Te parece? Nos vemos después, Ranger Aaron. Ok, Bob. Llegó la hora de que te vayas a descansar. Ok, Park Rangers. El primer paso es encontrar una huella de dinosaurios. Tenemos que buscar y observar muy bien. Recuerden que pueden estar en cualquier lugar. No. No hay nada. No, hay que buscar bien. Oigan, espérenme. Prestaremos más atención. Sí, usamos una lupa. La tengo aquí. Sí. Aquí, aquí está mi super lupa. Esto me ayudará. Ok, buscaré por aquí. Tal vez eso... Ay, no. No es una huella. Seguiré buscando. Era tierra. Qué decepción. Ok. La verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio. Por ahí... No. Por allá... Menos. O tal vez por aquí... ¡Ajá! Encontré algo. Aquí, vean. ¡Wow! Sí, encontré una huella. ¡Cool! Paciencia. El segundo paso es identificarla. Ahora abriré mi mochila para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio. Esta. Ok, vamos a abrirla. Veamos de cuál puede ser. Oh, creo que podría ser de un T-Rex. No lo sé. Hay que compararla. Veamos. ¡Sí, es esta! Seguro es de T-Rex. Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña. Tal vez aún es bebé. ¡Oh! ¡Al fin lo descubrí! Ok, guardemos esto. Esperen un poco. Ah, sí. Casi olvido el paso número tres, Park Rangers. Tenemos que estar bien protegidos si buscamos un dinosaurio. Ok, y ahora... Ya está. La cerramos. Y... ¡Ya! No olviden siempre cargar su pistola de dardos tranquilizantes. Y ahora, ¿cómo cargaré todo? Ya vi cómo. Siempre se puede. Solo espero no dispararme yo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Otra huella de dinosaurio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí hay otra! Muy bien. Revisémosla. ¿Hay otra? No. Ya no veo más. Creo que son todas. Aunque esperen. Tal vez... ¡En el pasto! ¡Así es! Será más difícil. ¡Ay, T-Rex! ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo. Y Park Ranger L.B. te encontrará. Ok. Quizá allá... ¡No! ¡Oh! Tal vez... Tampoco. ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? ¡No! ¿Atrás del árbol? ¡No! ¿Por aquí? ¡No! ¿Una huella en el árbol? ¡Ah, no! Es una marca en el tronco. ¡Bye, bye! ¿Qué tal allá? ¡No! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Podría haber huellas en el jardín! ¡Dejé la puerta abierta! Eso significa... ¡Ajá! Ok. Si yo puedo pasar. Él también pudo. ¡Mmm! Ok, T-Rex. Ahora sí te encontraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas. Lo voy a seguir. ¿A qué sabrá? ¡Están frescas! Creo que ya no vamos a usar esto... ...por ahora. Ok. Fue útil hasta aquí. Parece que el T-Rex no tiene idea de cómo ahorrar papel, ¿eh? ¡Uh! Parecen rasguños de un gato enorme. ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca. ¡Muy cerca! Las huellas están enfrente. Ok, T-Rex. ¡Al fin te encontré! Ok, Park Rangers. Esto es un gran riesgo. Ok. Bien, Park Rangers. Ya puedo oler a ese T-Rex. ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! Pero, ¿qué es lo que comeré ahora? ¡Moriré de hambre! En fin. ¡Oh! Miren lo que hizo con sus garras. ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que me atoré. ¡Ah! No, estoy bien. Ok. No puedo olfatear. Está cerca. Estoy listo, Rangers. Esto será lo más peligroso. Con mucho cuidado. No tengan miedo, Park Rangers. ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Ay, qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos. ¡Ah, se frió! ¡Dulso truco! Hola, niños. Qué bonitos disfraces. Son chocolates. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Wow! Me dieron muchos Kit Kats. Sneakers y un... ¿No vi que había un escalón ahí? ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulcio truco! Relájate, Elby. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen... ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡Ay! No sirvió el disparo. Le daré uno más. ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Logré espantarlo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Lo logramos, Park Rangers! ¡Oh, ¿lo hice? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Oh, veré si todavía quedan dulces. Bien, Park Rangers, veamos qué hay. ¡Ay, no! No hay nada aquí. Y aquí... No. Solo dejó uno que no me gusta. ¡Qué triste! ¿Qué? ¿Es la mamá de Rex? ¡No lo creo! ¡Sí es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Ranger, Aaron. Ok, Park Rangers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? Si hay problemas, ¡corran! ¡Ay, eso dolió! ¡No!